De parte de Kevin Durant, Eurostep, falta ofensiva de Kevin Durant. Sería bueno ver la tapa nuevamente de Durant, a ver si ese balón, aquí está la falta ofensiva. Fuera del semicírculo. Sí, pero en el contragolpe de parte de Australia, había que ver si el balón ya había hecho contacto con él.